Kraven el cazador es un icónico villano de Spider-Man, tal es el grado que en muchas series o caricaturas principalmente de superhéroes se le ha hecho referencia de un personaje cazador que siempre busca cazar al protagonista por considerarlo raro e invaluable al igual que Kraven a Spider-Man, por eso hoy te traigo algunas referencias. Esculquero el acechador, en la serie de Danny Phantom, es un cazador de la zona fantasma que colecciona fantasmas extraños. Es uno de los mayores enemigos de Danny ya que quiere atraparlo como un trofeo por ser un fantasma raro ya que es mitad humano también. Siempre lleva una armadura ya que su forma real es muy pequeña, pues solamente es un simple ser de ectoplasma. Kyber en Ben 10 Omniverse. Kyber es un alien cazador galáctico que desea atrapar a Ben 10 como su más grande colección y hasta su nombre parece indicar la referencia ya que Kraven y Kyber se escriben muy parecido. En la serie también conocido como el cazador, es un malvado, ambicioso, despiadado y astuto cazador intergaláctico, quien ha capturado algunas de las más grandes presas y rarezas del universo. Para el Ben simboliza su máxima presa y al igual que Spider-Man para Kraven. Como dato adicional la forma suprema del Alien Rat parece inspirarse en Kraven. Safari de Miraculous Ladybug. En la quinta temporada Natalie es akumatizada en Safari por petición a Monarca y por su propia voluntad, algo que le va bien puesto que en el pasado Natalie fue una cazadora de tesoros. Una vez akumatizada en la temática de cazadora, saca un cofre lleno de equipo de caza para que no se pierda a su presa y le permite saber dónde están Ladybug y Cat Noir. El poder principal de Safari es poder siempre dar en el blanco. Recibe el poder de Génesis, lo que le permite crear su propio conjunto de armas, una ballesta con cinco proyectiles. Cada uno con la capacidad de tener un poder de otros Miraculous. Tiene un rastreador que usa en su muñeca derecha para guiar sus proyectiles y también un látigo que puede usar para lanzar objetos a su objetivo, y esos objetos los siguen debido a su poder innato. Ladybug y Cat Noir solo pudieron vencerla al dejar de ser ellos y cambiar de maráquialas para ser Mr. Gok y Lady Noir. Sobra decir que su traje y arma recuerda a Kraven. El hombre ciervo por su nombre en España es Takman por su nombre original en Estados Unidos es uno de los antagonistas de un show más que debutó en el episodio Acampar puede ser genial cuando le dice a Margarita que deje esas ramas el ciervo hombre ataca a Margarita. Pero Margarita corre y el ciervo hombre les menciona que los vio todo el tiempo y, por perturbar el bosque, les dice que a la cuenta de 10 los atacaría. Finalmente el guardabosques accidentalmente lo atropella. Tiene la cara de Benahado, grandes cueirnos, ojos brillantes, los brazos y el abdomen de un humano además de que es musculoso, su pierna izquierda es de humano, desde nuestra perspectiva y la derecha es de Benahado, también desde nuestra perspectiva, además tiene grandes astas. Utiliza sus flechas contra quienes perturban el bosque, como lo hizo con Mordakai, Rigby, Margarita y Ailin y es de estatura alta. Es similar y, o posiblemente una parodia del villano. Craven el cazador de los cómics del personaje, es Spider-Man, debido a que tiene el mismo estilo de caza jugar con sus presas. Van Pelt de Jumani, la historia de Van Pelt se origina en el libro de Jumani y en 1981-17 años después del primer cómic de Craven, en la ideología de Van Pelt y principalmente en la película de 1995 y la serie animada es muy parecida a la de Craven ya que según el todo aquel que juega a Jumani debe vivir según la ley de Jumani y debe ser cazado o ser un cazador. Van Pelt es despiadado y cruel, intentando a toda costa cazar a su presa hasta el final. Humano o animal, casi todo es presa válida y siempre lo convierte en una amenaza presente para todo y para todos sin embargo al igual que Spider-Man para Craven, Van Pelt a menudo intenta matar a Alan Parrish para completar su colección de trofeos ya que para él es una especie única que no tiene. Sus constantes intentos de cazar a Alan podrían estar asociados a los gustos de Van Pelt por la caza humana. El estilo de vida de cazador también evoca naturalezas competitivas y Van Pelt se enorgullece de haber llevado a una especie a la extinción o dos y atesora sus restos con un apego sentimental. Las habilidades de caza y rastreo de Van Pelt son insuperables ya que puede olfatear a sus presas y seguir su ritmo observando el entorno que dejan atrás. Sin embargo, es un caballero honorable que vive según lo que él llama la ley de Jumani, cazar o ser cazado siendo que tiene habilidades un poco sobrehumanas como fuerza, olfato y puntería mejoradas. Y bueno, esas son algunas referencias a Craven el cazador en otras series y caricaturas. Ahora dime, ¿conoces de otros personajes que referencian a Craven el cazador? Déjalo en los comentarios, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte para más.